Este 22 de septiembre se llevó a cabo la audiencia del exsenador Álvaro Uribe Vélez, en el que el Juzgado 30 de Garantías define si el proceso por presunta manipulación de testigos se surte por la Ley 600 del 2000 o por la Ley 906 del 2004. En la audiencia, la Juez 30 de Garantías de Bogotá envió a la Sala Plena de la Corte Suprema de Justicia para que sea la encargada de decidir si el proceso contra el expresidente se sigue adelantando por el antiguo o el nuevo régimen penal. Por ahora no se resolverá la solicitud de libertad del exmandatario, pero quedará suspendida. La jueza se pronunció sobre la competencia del proceso y dijo que concuerda con la Fiscalía General de la Nación, quien había mencionado que se debe continuar bajo el nuevo sistema penal acusatorio, esto bajo la Ley 906. Por su parte, el abogado Reinaldo Villalba, quien defiende los intereses del senador Iván Cepeda, quien es reconocido como víctima en este proceso, aseguró que el expediente se debe adelantar bajo la Ley 600 debido a que en su análisis no halló fundamentos para que se cambie la normativa. Para la jueza, los hechos por los que es investigado Álvaro Uribe Vélez ocurrieron en 2018, por lo que el único sistema penal que podía aplicar en este caso es el nuevo sistema penal oral acusatorio. Recordemos que en este caso el expresidente y exsenador Álvaro Uribe Vélez es investigado por los delitos de fraude procesal y soborno por presuntamente ofrecer beneficios a los ex paramilitares Juan Guillermo Monsalve y Carlos Enrique Vélez para que cambiaran una declaración.